Nair Galarza, la joven argentina de 19 años que en 2017 mató a su novio de dos disparos, uno por detrás y otro por delante, hoy, hace tan solo un par de días, acaba de decir que aparentemente ella no ha sido la ciena, que la cieno real es su padre, que el padre de Nair habría asesinado a Fernando Pastorizo. Y antes de que empiece el video les voy a dejar una cosa clara y les voy a pedir un favor. Por favor, no juzguen con qué seriedad voy a tratar el tema o dejar de tratarlo cuando a los medios de comunicación no les piden que no hagan un paripe asqueroso con este tipo de temáticas. Para quienes no conozcan o no recuerden el caso, les hago una brevísima introducción. En 2017, a finales de 2017, Nair Galarza, que en ese momento tenía 19 años, ha sido de un disparo por detrás y otro por delante al que en ese momento era su novio, Fernando Pastorizo. Según lo que indican las pericias y las pruebas, ella mató al novio con el arma reglamentaria del padre, que era policía. Según su versión, la que defendía hasta este momento, que hace un par de días ha cambiado, el padre que dejaba su arma reglamentaria encima de la nevera cuando no estaba trabajando y que se había acostumbrado durante años a hacerlo de esa manera, confiando en su familia y su familia bajo la advertencia de que no podían tocar eso. Según la versión de Nair, Fernando, el novio asesinado, habría agarrado y robado el arma del padre de Nair hasta en cinco oportunidades, donde en la primera él se asustó y dejó el arma trabada y luego consiguió sacar la bala, entre otros episodios donde, según Nair, su padre la llamó por teléfono a las 5 de la madrugada preguntándole que dónde estaban y que dónde estaba el arma porque se tenía que ir a trabajar. Que Fernando, el novio asesinado, le devolvió el arma dos horas más tarde y dice que la madre de Nair confirma la versión en la cual el padre una vez no encontraba el arma. La propia abogada de Nair cuenta después en otra noticia en una entrevista que le hicieron que solían hacer esto de quedar por la noche para irse juntos a otro sitio y ahí poder tener relaciones exteriores que no podían tener con la casa de los padres de la chica. Según la versión oficial de los hechos, Nair habría agarrado el arma de encima de la nevera del padre y se lo habría guardado. Luego se fue en moto con Fernando y en la moto le dio un disparo por detrás aprovechando su posición que ella estaba detrás en la moto. Luego de ese primer disparo por detrás, Fernando recibió un segundo disparo que lo terminó de matar por delante en el pecho. Un gualeuaychu. A las 5 y 22 de la madrugada del viernes pasado, la cámara de seguridad de un domicilio registra esta imagen en la que se ve a Nair caminando por la calle llamada 3 de caballería. No parece apurada mientras se dirige a su casa. Se distingue su pelo largo, lleva un short y zapatos con plataforma. Este es un documento que la muestra a Nair a 6 cuadras aproximadamente del lugar donde se produjo el crimen. Y aunque no se observa el arma de su padre policía en su poder, sin dudas la lleva encima. Recordemos que Nair confesó que al llegar a su domicilio la dejó en el mismo lugar donde su padre la guardaba. A Nair la captaron cámaras de seguridad mientras volvía a su casa luego de abandonar la escena del crimen. Nair se fue a su casa y no le contó nada a su familia. Hasta que en un punto por la mañana, la madre del novio al que acababa de asesinar la llamó para preguntarle si sabía dónde estaba su hijo. Desde ese momento, desde que Nair le contó lo sucedido a sus padres, ha defendido la versión de que los dos disparos, uno por detrás y otro por delante, fueron accidentales. Explícame cómo alguien da dos disparos accidentales, uno por detrás y el otro por delante para rematar. Estas fueron las palabras resumidas de la declaración de Nair. Donde de repente me había quedado aturdida y nos caímos los dos en el costado. Y así, cuando me alcanzó a levantar y fui de nuevo, que dije que me quedé aturdida. Y eso fue lo de los disparos. La tipa, hasta que fue condenada, fue detenida provisionalmente, creo recordar que en una comisaría. Y no recuerdo si esto ya se los comenté al principio del video o no, pero si no se van a enterar ahora. A Nair Galarza, su familia, después de todo esto, le contrató un agente de prensa. A un responsable de prensa, a un manager que se ocupara de limpiar, en la medida de lo posible, la reputación y la fama de Nair Galarza. Se encargó de que por la época que sucedió el crimen, empezaran a salir artículos del estilo ¿Qué le gustaba hacer a Nair Galarza en su tiempo libre? O ¿Cuáles son las amigas de Nair Galarza mientras está detenida? Ese fue el momento en el que Argentina convirtió a una asesina en una víctima y en una celebrity. En ese contexto fue que pasó lo siguiente. Que a Nair, pobrecita mi reina, la fueron a entrevistar a prisión, a hacerle un reportaje larguísimo. Bueno, la gente que sea de España puede encontrar una comparación bastante bonita con la entrevista que le hizo Ana Pastora a Juana Rivas, algo así. Le hizo una entrevista Mariana Fabiani en el diario de Mariana, que era un programa que había en esa época. Y la entrevista, para que se hagan una idea, porque todavía nos quedan muchas cosas por comentar y esto nos sacaría mucho tiempo, es una onda, sí. ¿Cuánto tiempo duró eso? Ese tiempo que estuviste sola en la asesina. Fueron ocho meses. ¿Es mucho tiempo? Sí, estaba sola y no tenía, no podía tener ni televisor, ni radio, ni música, nada. O sea que pensaste mucho en ese tiempo. Tenía libros, creo que llegué a tener, no sé, 400 libros más o menos, porque era lo único que podía hacer. ¿Vos imagínate si alguien, en su sano juicio, en algún país occidental, hubiera hecho esto a la inversa? Si alguien hubiera agarrado un condenado de cadena perpetua por asesinar a su novia de un disparo por detrás y un remate por delante, de cómo está la cárcel y, ay, estuviste muy solo, claro, es que es mucho tiempo, ¿y cómo es que hacías? Que esta mujer le habla como si tuviera cinco años y como si lo hubieran castigado por algo que no hizo en el colegio. Señora, Mariana, que esta mujer mato a un tipo, lo mato. De este punto, ya cuando la culpabilidad de esta mujer era obvia y ya, aunque ella siguiera defendiendo la versión judicial de que había sido accidental, quisieron ganar por lo menos el juicio mediático. Y empezaron a decir que sí, bueno, que los disparos fueron accidentales, pero igual, por las dudas, ten en cuenta, ten en cuenta que nadie era víctima de violencia de género por parte de Fernando. O sea que si lo hubiera matado tampoco estaría tan mal. No lo ha matado, ¿eh? Pero si lo hubiera matado no estaría tan mal, porque era víctima de violencia de género. Esa ha sido la versión que han empezado a distribuir. Sobre la nueva versión de su defendida, de que en realidad ella no mato al chico, que lo había matado su padre. Y le preguntan en una entrevista que por qué cree que el padre habría tenido motivos para mato al chico. Y ella responde que hay algo llamativo y que uno puede pensar que sería por los mal... Y por la violencia machista que el joven ejercía contra su hija. Pero que no, que el padre no lo hizo por eso, porque la violencia machista nadie solo se la había confesado a su madre y a su padre no. Perdón que me ría, perdón que me ría. Cuando nunca nadie jamás denunció a este chico por violencia de la pareja, o por violencia machista, o por violencia de ningún tipo. Cuando nunca nadie nunca jamás había hablado de que este chico fuera violento. Que esta versión surgió luego de que la gente no se creía a lo de los disparos accidentales. Y que da la casualidad de que está asesinado, que el chico acabó muerto. Da la casualidad. O sea, coinciden que dos disparos accidentales a un chico que igualmente era malo, cometía violencia machista. Y que ahora mismo está muerto y por tanto no se puede defender. Maravilloso. Pero es que además tenés a las feministas defendiendo esta versión sin tener ni idea de por qué lo defienden. Porque tienen auténticamente el cerebro lavado. Y si no me crees, escúchala esta. No sé cómo comprobarlo, esa es la cuestión. Yo no sé cómo comprobarlo, no sé si es verdad, no sé si es mentira. Ella lo ha dicho y ella dijo que su... Que ella mató accidentalmente. Las pericias confirman que no, las pericias dicen que fue... Que fue un tiro intencional. Pero bueno, esa es la cuestión. Mi pedido en personal, yo con el de Florencia también creo que es... Nadie no debería estar presa. ¿Por qué? Porque es víctima de violencia de género. ¿Y cómo sabes? La verdad es que no lo sé. ¿Y entonces qué estamos reclamando acá? No, que la justicia es patriarcal y es machista. Y vos decís, no valen. Esta es una tipa individual. Esta, esta es una loca. La gente no puede defender a esta mujer. Ninguna feminista defendería esto. Pues te equivocas, putito. Porque le hicieron una marcha entera. Miren. Perdón, ¿quiénes son? Queremos aclarar una campaña de odio y desprestigio por parte de exponentes de la ultraderecha como Jorge Lanata y el ultracatónico. No se acordaba ni el no. Agustín Laje, que salieron a atacarnos públicamente. Agustín Laje es el hijo. Agustín Laje es el hijo. What the f... Y esto es lo importante de este video. Por eso lo pausamos acá. Porque están poniendo un cartel de fondo. Les pongo la imagen más cerca para que lo puedan ver bien a detalle. Que dice, por un transfeminismo abolicionista del sistema penal. ¡Qué miedo! ¿Por qué querés abolir el sistema penal concretamente? Si supuestamente el feminismo lo que defiende es que las mujeres son las principales víctimas. ¿Vos por qué querrías abolir el sistema penal si teóricamente te viene bien? ¿O es que acaso estás defendiendo, Martita, que las mujeres asesinas no deberían ir a prisión solo por ser mujeres? La abogada de Nair, ahora que hay que tener un estómago muy fuerte y una piel muy gruesa para defender a Nair Galarza, salió a hablar en Mitre. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo. Por primera vez después de esta situación, habla la abogada de Nair a quien ella le hizo el pedido de acusar a su padre, Raquel Hermida Leyenda. Y esto dice... Ella me pidió que viajara en carácter de urgente a Paraná. Yo pensé que realmente estaba atravesando un problema psicológico grave y en realidad era que estaba tratando de hablar algo que no había podido hacerlo en cuatro años. Me pidió que denunciara al padre por homicidio agravado, ya que fue el padre quien disparó contra Fernando esa noche. Y a quien él le dio el arma para regresar a su casa y la mandó caminando mientras él volvía en su automóvil. Un automóvil que un testigo ya había dicho que había estado en la escena. Están denunciados sus encubridores, que fueron los abogados defensores primeros de Nair Galarza y el fiscal de la investigación. También se denunció al tío paterno por abuso sexual infantil, lo que ocurrió y padeció durante muchos años. No había podido hacerlo porque el padre le iba diciendo que primero se iban a mudar para estar en Paraná, porque Gualeguaychú era muy dura, porque la iba postergando y así se cumplían años, años, años. Nair es una persona muy débil. Nair tiene tres hermanos con problemas psiquiátricos y ella es una muy débil persona y muy sumisa. O sea que acá la abogada cuenta que Nair la llama un día y le pide que viaje de urgencia a Paraná, el sitio donde ella está encerrada en prisión. Y la abogada acude pensando, según ella, que claro que podía estar teniendo algún tipo de brote psicótico o algo así, por lo que va. Resulta que cuando llegan, Nair le dicen, no, pará, es que yo lo que quiero hacer es denunciar a mi papá, porque en realidad el asesino de Fernando no fui yo, fue mi papá. Curioso, después de cuatro años, y además le cuenta que bueno, que sufrió abuso sexual del tío, que no tiene nada que ver con la causa, pero vamos a meterlo acá ahora también, porque si algo que le venga bien a una mujer asesino hoy en día es que la traten de víctima y que la gente devuelta el relato y diga, ay pobrecita, es que el abuso el tío, ¿cómo no va a terminar ratando al novio? Ah no, que no, que el novio lo mató ella tampoco, o sea, pobre chica. Realmente ella fue la víctima de todo acá. La pregunta es, como dice esta mujer, que claro, que ella quería hablar de los abusos, pero que no podía, que el papá le decía que no hable porque ya se iban a mudar, porque no sé qué. Ok, eso antes de que hubiera matado a un chico, cuando todavía tenía una situación familiar más o menos normal. Desde que esta mujer está presa, que hace ya cuatro años prácticamente que está presa, no perdía absolutamente nada en ningún momento por contar la verdad. Y de hecho le hubiera venido mejor contarla en su momento, cuando todavía esto estaba, toda la causa estaba abierta, que contarlo ahora, si hubiera sido verdad, claro. Pero ahora, y perdón, pero llevo seis años dedicándome a este tipo de casos, y viendo las barbaridades que algunas mujeres son capaces de hacer para sacarle rédito al feminismo y no ser responsables de sus actos, conozco y me sé muy bien que decir que has sido víctima de violencia de género, que un hombre te ha obligado y que además has sido víctima de abusos sexuales, te convierte automáticamente en la víctima, y todo lo que hagas por una parte de la población estará justificado a partir de ese punto. Nair Galarza fue condenada a cadena perpetua y no hubo lugar a apelaciones. La pena quedó ratificada. Hola buenas, perdón que te moleste, ya te dejo otra vez con esta que estaba hablando recién, o sea, yo otra vez, pero en ese momento no te podía decir que te suscribieras porque he estado muy emocionada hablando y no se me viene a la cabeza. Es importante que te suscribas si querés que siga haciendo videos de estos y que actives las notificaciones, la campanita, todo eso. Además acá abajo en la descripción tenés acceso a mi Patreon, a mis redes sociales, a todo. Así que seguime, ya me voy. El último clavo ardiendo al que Nair se puede agarrar es a intentar desviar la carga del delito de ella y mostrarse a ella como una víctima. No por nada el ex vocero de Nair, el mismo que los padres habían contratado para darle buena prensa ya a finales de 2017 e inicios de 2018, salió ahora también a hablar en los medios de comunicación. Que perdónenme que cuestione esto de ex vocero, porque los voceros cobran. Si este tipo no está cobrando más, poco le conviene estar ensuciando su imagen a este nivel saliendo gratis en los medios a hablar de esto. Pero bueno, en cuanto ponga el video lo van a sospechar ustedes también. Van a sospechar que este tipo a lo mejor sigue trabajando para Nair. Que él, que escribió un libro, que aparece también en la escena, con el silencio de Nair, plantea su tripótesis. ¿Cómo la defendés? Las diferentes hipótesis que no se estudiaron, y me estás hablando de fiscales, de jueces de garantía. Yo te hablé siempre de fiscales misóginos y machistas, patriarcales, una justicia lamentable, una investigación que cerró en seis meses. En seis meses cerraron un juicio, juicios que duran años, donde se condenó a la mujer más joven a una cadena perpetua con más años que a un genocida como Rivera o a un cual no vencido. Si te das cuenta, estos puntos están como, pero Jorge, pará, Jorge, pará, Jorge, contanos algún dato real, Jorge. Jorge, 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 te estoy pidiendo, si lo tenés, lo tenés en tu libro, y la polaca pide la palabra, defende tu hipótesis ante lo que dijo magistralmente Kandala. Te explico, yo no solamente no te puedo spoilear todo el libro, no es mi hipótesis. No te puedo spoilear todo el libro, habla del libro que escribió él mismo sobre el caso de otro. Señor, no es una novela, no es una película, es un caso real y usted tiene que venir a defender a la acusada, supuestamente. O de venga y defiéndala, como es debido, si es que hay alguna forma de defenderla, o llames a silencio. Pero decir, no te puedo spoilear todo el libro, señor, no ha venido acá usted a hacer una promoción de un libro. Son las hipótesis que no se estudiaron, que es lo que quiso empezar a decir recién José Fina. Que si hay una hipótesis que no se estudió, y en este momento estamos en la revisión del fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, y hay un convencimiento de que se va a revocar el fallo y se va a hacer un nuevo juicio con perspectiva... Y dice, si hay convencimiento de que se va a revocar el cargo y se va a volver a juzgar con perspectiva de género. ¿Quién tiene convencimiento? Vos tenés convencimiento nada más, porque esto, claro, fue cuando todavía todo esto no había sucedido. Género, porque fue vergonzosa toda la investigación. ¿Quién tiene convencimiento? Se los spoileo. A diferencia de lo que quiere hacer él, yo sí se los spoileo. La acusación contra el padre ya fue desestimada. ¿Vos solo tenés convencimiento, amigo? ¿Lo podés compartir? El padre fue, agarró el arma, lo apuntó, caminó dos cuadras. Claro, ¿cuál es la hipótesis? Contanos una teoría. Una prueba. Una prueba. Está bueno contarnos. Te lo cuento, mirá. ¿Cómo fue? ¿Por qué el padre? ¿Por qué el padre? Yo por mis hijos hago todo. ¿Cómo el padre va a dejar que la hija vaya presa? Bueno, vos por tus hijos, pero vos no sos el padre en ahí. Epa. Y no viviste en Gualeguayú y no perteneces al grupo familiar. Yo estuve ahí. Contanos eso como la relación todo. Estuve seis días dentro de esa celda, conocí las dos familias. Contanos la relación todo. Y yo siempre dije lo siguiente, que tenés dos padres machistas y violentos, dos madres sumisas, violentadas de género, dos chicos sin estructura, como chivos expiatorios de la gran farsa familiar que hay en miles de provincias. O sea, la teoría de este hombre es que los dos padres, el padre de Nair y el padre de Fernando, eran machistas y violentos. Que las dos madres, la madre de Nair y la madre de Fernando, eran mujeres víctimas de violencia de género. Y que los dos chicos eran chicos sin estructura. Y bueno, pobrecitos, en una situación muy mala. Esa es la teoría. ¿Cómo eso exculpa a Nair e inculpa al padre? La versión de Nair sobre la acusación al padre, que después se extendió en un realato, dice que claro, que en realidad, hasta el punto donde ella lo había asesinado, no habían ido solos. Que fueron solos en su moto y aparentemente, el padre los estaba siguiendo con su auto. Curioso como en ningún momento se dieron cuenta dos adolescentes que están tratando de huir de sus padres, sin que sus padres se den cuenta de que salieron por la noche, de que el coche de uno de ellos llevaba todo el viaje siguiéndolos. Pero bueno, los siguió, según su versión. Al llegar al lugar de los hechos, en algún momento, la moto por algún momento iba así, e hizo por un lado, sí, se cayó la moto de un lado. Y ahí fue donde el padre tuvo el coche, vio que la pistola, al caer en la moto a un costado, había quedado en el suelo, agarró la pistola, le disparó al chico, y luego le dijo a Nair, le dio la pistola y le dijo a Nair, andate para casa caminando. Y ella fue. También le preguntan a Nair si esto se lo había contado a alguien en todo este tiempo. Dice que no, que no se lo contó a nadie, que no se lo contó ni a la madre, que la madre no sabe nada de esto, que no sabe la historia real del caso. Que la única que lo sabía, aparentemente, era una compañera de Zelda no identificada. Después de que trascendió todo esto al padre, lo llamó por teléfono Infobae, un medio de comunicación intentando contactar con él, intentando tener su versión, a ver qué es lo que él pensaba. Antes, todo esto antes de que desestimaran, finalmente, la acusación contra el padre. Desde el medio de comunicación le hacen la siguiente pregunta. Ojo a la pregunta. ¿Esto es una estrategia para inmolarse y que liberen a su hija o lo m***a usted? Y el hombre solo contestó, yo no lo c***é. Cuando le comentan todo lo que estaba pasando a través de los medios de comunicación, el padre contesta, me estoy enterando por ustedes. No sé qué decir. Todo esto es muy fuerte. Que mi hija diga que yo fui el asesino. Igual algo me veía venir, pero no voy a decir más nada, dijo el padre de Nair. El padre también dijo, ahora dicen que puedo m***ar a mi familia, que m***é a este chico, que soy yo peor. Confieso que en un momento pensé en hacerme cargo, pero el abogado me dijo que no había forma. Creo que lo mejor es irme al campo un tiempo. Y luego continuó diciendo, yo no voy a contradecir a mi hija, ni voy a hacer nada que la perjudique. Todo lo que sea mejor para ella será bienvenido. La teoría que tienen muchas personas, no confirmada por nadie realmente, pero sí que lo he leído mucho a través de internet, de gente comentando este caso, es que el padre aparentemente por su edad y por su estado de salud, no tendría la misma pena que tendrían a ir por ese delito. Que el padre probablemente tendría una pena mucho mejor, incluso podría cumplir prisión domiciliaria, a diferencia de su hija, que hoy en día tiene 23 años y está la flor de la vida. Hay gente sospechando que fue el propio padre el que se ofreció a aceptar los cargos. Hay gente que cree que cuando en su momento pensó en hacerse cargo del asesinato, Nair hubiera deseado que lo hiciera y finalmente no lo hizo. Y por eso ella misma lo inculpó ahora. Y hay quienes creen que simplemente fue una recomendación de la abogada y el señor de prensa este y el equipo legal de Nair como último recurso para intentar que la exculpen a ella. Terminó diciendo que Nair hoy en día, en prisión no quiere recibir a su padre ni tampoco atender sus llamadas telefónicas. En la misma entrevista que les mostré antes donde la tratan como una nena de 5 años a la que han castigado, en esa entrevista una de las cosas que lamenta Nair es no poder tener más contacto con su padre. Y creo que ha costado, pero que hemos logrado sacar un apropiado resumen de las nuevas novedades sobre este caso para que sepan cómo son las cosas y no les pase lo que les pasó a estas feministas queriendo defender a la sexina. Yo sí defiendo a Nair, no porque crea que no es una sexina, claro, o sea, estás de acuerdo en que lo es. Sino porque me parece muy injusto que la mina vaya a presa de por vida cuando está llena de violadores y asesinos de chicas que están libres. O sea, defendes a una sexina porque a otros asesinos no le dan la misma pena que a ella. A ver, lo que deberías estar haciendo en tal caso es pidiendo que los asesinos tengan mayores penas, no defendiendo a otra sexina. Y ojo, yo soy defensora en general de un sistema reformista y creo que una pena de corta a media es más efectiva que una larga. Y acá podríamos tener un extensísimo debate porque da para muchos videos más. Pero de ahí a pensar que los años de condena son una cosa patriarcal, pues... Los delitos están estipulados con unas penas aproximadas de tantos a tantos años. Luego depende de los atenuantes, de los agravantes, del juez que lleve el caso en cuestión y de la propia defensa que le hagan a la persona que reciba menos años o más dentro de ese margen estipulado por la ley y el delito que se está cometiendo. Si un delito, por ejemplo, tiene de pena de 11 a 38 años, a lo mejor te caen 38 y a otro por el mismo delito le caen 11. Pero porque han tenido un juez distinto, una defensa distinta, atenuantes o agravantes diferentes, etc. Y este es maravilloso. Sí, sí, defiendo a Nair Galarza y me chupa un huevo si vos no la defendés. Pero una vez que la m*** es la del hombre y la mujer declara que se estaba defendiendo, nosotras, feministas, no le creemos. Perdonen, pero para mí eso no es feminismo. Yo sí le creo a las pibas. ¡A todas! ¡Perfecto, Has! Me encanta que hayas dicho que le crees a las pibas y a todas. Porque ahora todo el mundo me va a creer, incluida vos, cuando le cuente a todo el mundo que Has Albornoz me tocó la colita cuando yo era chiquita. Lo hizo, prometo que lo hizo. Y como soy mujer, hasta ella misma me tiene que creer. Uno le está diciendo a este usuario de internet lo mismo que yo acabo de decir. Que si te parece mal que los violadores y asesinos tengan penas cortas, lo que tenéis que hacer no es defender a una asesina mujer, es pedirle penas más largas a los asesinos y violadores. Pero bueno, esta contesta al comentario diciendo yo sí defiendo a Nair Galarza. Es más, la banco y me la quiero chapar. Estas tipas me recuerdan a mí, a las admiradoras, a las fans estas que les mandaban cartas de amor a la cárcel, a Charles Manson. Me recuerdan a esa. Y esta dice que sí la defiende porque bueno, es lo que tuvo que hacer para evitar que la m***en a ella. O sea, no hay ninguna evidencia, ninguna evidencia que respalde que la chica era mal c***ada siquiera, mucho menos que se pruebe que haya estado en un riesgo real o algo por el estilo. Y sí hay pruebas que le incriminan a ella de haber asesido. Pero vos decidís quedarte con la versión de su relato, del relato de una asesina. No te hagas jueza nunca, por favor. Y este otro que parece que tiene un pedazo de choclo atravesado en la cabeza que dice eh, igual yo la re defiendo a Nair. Me da la re pena que esté presa con la perpetua siendo tan chica, siendo que hay miles de violadores asesinos afuera a los que no meten adentro. Y yo estoy de acuerdo con vos, Carlos. El problema acá es que esto no es defender a Nair. Eso es creer que una pena de cadena perpetua se usa de forma injusta a veces cuando hay gente que se la merece más y que no la ha tenido o que se la aplican a gente joven, por ejemplo. Podemos debatir si las penas que se están aplicando hoy en día a los diferentes delitos son las correctas o no. Pero el concepto de defender a Nair es mucho más amplio e implica cosas mucho más serias. No, amigos. Si te querés hacer un favor, borrá ese tuit y hace uno nuevo diciendo que vos lo que sos es reformista del sistema penitenciario, no que defende a Nair. Pero bueno, yo no sé por qué me indigno si esto es el pan de cada día en este canal. Desde que vimos a una política británica pedir toque de queda a las 6 de la tarde para todos los hombres, desde que vimos cómo detuvieron a un hombre solo porque se le murió a la mujer por causas naturales y cómo vimos cómo una periodista defendía a una mujer que le cortó el p*** a su novio, en este canal estamos acostumbrados a todo. En fin, señores, yo espero que mi resumen les haya servido para metérselo hecho un rollito por el culo a todas las personas que se están pasando el día defendiendo a Nair Galarza cuando no hay por dónde agarrar eso. Debería darnos vergüenza ser de un país que convierte en celebrity a las c***inas. Te voy a dejar el enlace de todas las noticias acá abajo en la descripción que mencioné para que vos mismo puedas tener acceso a todos los datos de primera mano para que cuando le mandes este video a alguien se tenga que ver la verdad, no sepa por dónde agarrarlo y acuda al y las fuentes las tengas. Ahora tu trabajo es compartir este video porque esto no te lo van a defender las feministas, esto no te lo va a defender el colectivo de actrices argentinas ni ningún colectivo de estos que van defendiendo cualquier cosa. La contracultura lo que dice los medios hegemónicos está acá así que por favor compartí este video porque tienen que llegar a todo el mundo a tu abuela la que se pasa el día con C5N prendido a esa también. Acordate de apoyarme en Patreon que tengo Patreon de seguirme en Instagram que tengo Instagram de verme en TikTok que tengo TikTok y de seguirme en Twitter que tengo Twitter. Ya está, los amo. Cabeza de pollo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!